Las mujeres, el padre de los hombres, el hombre de los seres milagros, el hombre de esta prueba, venga. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, no vas a pensar, si tú les pones el espejo, Júnteme, 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 vaya a perder más total para los hombres, Esos milagros, los tres, los besos, sí. Amigo de la parte, con el comisione de casón, si quieres disfrutar de sus placeres, Con sus cinturantes, todas, es que quiere, con compra clavada, si no quiere, Y vuelve a ser, si no permite. Málaga, con una sobrenosis de ternura, asfixiadas con inversos y luchunas, Conta que hace todas sus locuras. Málaga, con flores, con canciones, con estallis, Con una mujer en este mundo, que pueda resistir, si a dos, en la piel. Pequeños detallitos, a ver, a ver. Una casa, el arroz, para vivir. Cuánto veneno de un, para transportar. Ayúdame, amante, y un masajista cubano. Al camino, despierta la tumba, sena. Apenas llego a vos, soy especial, que va a decir lo que llora tú. No importa si es la peor de la sincrata, Y ahora en fin, sus ojos y lloran. Amigo de la parte, con tu ser. Dice, seno, compañero. Dice, sus frutores, de sus placeres, Con disigen a tus torres, si es tu piel. Ya tengo la mía, compadre. No importa si me pierdes. Me la prensa, compadre. Y puede que haces, si no te lo crees. ¡Codicera de bonita, como dice! Con luna sobre dos, si te detrás. ¡Codicera de bonita, como dice! ¡Codicera de bonita, como dice!